Para todo este público maravilloso, fin de estudio y producciones Hoy en la ciudad de Marajalos, Venezuela, José Marino, vamos al norte, sur, centro y el oriente peruano Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos Ya no llores, compañero Alejandro Navarro, hombre Y el siete de los ojos, rompe de un poco Recibe lo que te da, que cosas también no habrá Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene Sus cosas, que ves eso, caprichosa nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene Sus cosas, que ves eso, caprichosa Nadie conoce el alma, la vida tiene Nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos. Ya no llores, compañero Alejandro Navarro. No llores, compañero Alejandro Navarro. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Caprichosas, nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida tiene sus cosas, que a veces son caprichosas. Gracias por ver el video.